Más tensión y preocupaciones han provocado las últimas acciones del presidente Nayib Bukele al divulgar en Twitter una conversación privada que sostuvo con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Mainz. Políticos y analistas opinan que esta respuesta del mandatario salvadoreño no favorece la relación bilateral y aseguran que se ha tergiversado la conversación y el mensaje original. Estas actitudes yo diría que no son propias de un mandatario, divulgando conversaciones de WhatsApp, y a mí es tergiversando, porque cuando uno lee la conversación de WhatsApp, aquí en ningún momento se estaba pidiendo que se pusiera en libertad una persona que se ordenara la libertad, simplemente se estaba diciendo, bueno, ha habido un fallo policial, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En ese sentido, al alterar la conversación entre la señora Mainz y él, no solamente se comete un error básico de discrecionalidad y de cordura diplomática, sino que se está entrando a descalificar a una persona que le ha aportado tanto a nuestro querido país. Para el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, la reacción del presidente es apropiada y busca mostrar transparencia a la población. Le dice al pueblo salvadoreño, esto me han pedido. ¿Quién me lo pidió? Me lo pidió este funcionario de este país. Y la obligación constitucional del presidente fue contarle al pueblo salvadoreño a partir del derecho al acceso a la información y a partir del derecho al cierre de esta nota, ni la ex encargada de negocios Mainz ni la embajada de Estados Unidos en El Salvador se han pronunciado para desmentir o confirmar si las capturas de pantalla que publicó Bukele son verdaderas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.